...por la esperanza de que este equipo pueda remontar el reto tan difícil que tiene el día de hoy de meter por lo menos 3 goles para alargar este partido que aventaja Tigrillos 4 por 2 Todo está listo para que arranque el encuentro, José Luis Camargo pide el sonido local que ha estado animando a la gente que guarde silencio durante la realización del encuentro se ajustan los últimos detalles en las bancas y es una verdadera fiesta aquí en San Luis Potosí que se ha vivido no solo hoy sino en los últimos días y esperamos que así se refleje en los siguientes 90 minutos que llevaremos para ustedes a través de Televisa Deporte En un momento más habrá oportunidad de saludar a mis compañeros que estarán en la transmisión Santísima Vida Abuelo Cruz, Jorge Álvarez y Mario Castillejos porque por lo pronto aquí queda con la crónica del primer tiempo del compañero y amigo Alfredo González Adelante Alfredo que haya mucha suerte Muchas gracias, muchas gracias Antonio Anel y amigos que siguen esta transmisión Francisco Javier, el Abuelo Cruz también en el palco En un momento más platicaremos con él, con Jorge Álvarez en las bancas y con Mario Castillejos que nos tendrán los reportes Por lo pronto el árbitro poniendo todo en orden para dar el silbatazo inicial y vámonos con la acción en esta ciudad de San Luis Potosí en donde se ha vivido un ambiente de fiesta verdaderamente sensacional durante todos estos días Luis Santibáñez tiene dos en la marcación y a final de cuentas es Luis Ramírez el que impone condiciones por la saga de Tigrillos que ya fue y se metió allá en un problema contra dos potosinos y a final de cuentas comete una falta dejando tendido un hombre sobre el terreno de juego y hay un cartón preventivo me parece la distancia sobre Luis Ramírez jugador con el número 14 del equipo de Tigrillos segundo amonestado, el primero fue Ángel del Chacho García ya en este partido cuando San Luis se acerca nuevamente al marco de Gustavo Sedano con otra oportunidad ofensiva vamos a ver un hombre en la barrera Chacho García es el que se coloca en los límites del área de Tigrillos prácticamente todos los Tigrillos dentro de su área para defender salvo Valtencier Gustavo, queda pasado en la intentona contra el remate, gol gol, gol, gol de San Luis gol gol que da esperanza gol de San Luis vaya forma de concretar Marcelo de Faria Con el número 58 Ahora sí, no perdonó Y clave el primero de esta manera En un error Cuando Gustavo Sedano Se pasó en la salida El balón queda rebotado Y así la prendió de Faria Para meterla en el marco Tigrillo Abuelo Cruz, esto está ya Uno por cero Si hablábamos de que los primeros 20 minutos eran fundamentales San Luis toma vida Con este gol de Marcelo de Faria En un gol de táctica fija Donde ya hemos mencionado muchas veces Que la diferencia entre ganar y perder Está en la distracción En este caso Sedano Se pasa y Marcelo de Faria Contundentemente mete el gol Que pone en ventaja al equipo de San Luis Y la reacción en la banca Buscando al frente a Moctezuma Hace ratos que la toma va entre dos Sigue Moctezuma, se quita el tercero Se mete al área, sale el portero ¡Gol! 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 El gol de la esperanza El gol que mete a Real San Luis Ahora sí en el partido Que pone a Tigrillos contra la pared Entró Moctezuma Le dieron todas las facilidades Se llevó a todos Sacó al portero Le favoreció el rebote La pelota al fondo Esto se pone 2 a 0 Pero 4 a 3 en el global Abuelo Cruz Pues está la gran jugada de Moctezuma Se fue quitando gente Se fue atrevido Y le favoreció como tú decías Ya mencionabas el rebote Yo creo que esto es propiciado Por el atrevimiento de este Moctezuma Hace ratos Que le funciona bien el cambio A Juan Antonio Luna Y el San Luis está Tocando la puerta del tercer gol Alfredo González Tu comentario del gol Sí, definitivamente Este Moctezuma Zarato es un ídolo Aquí en San Luis Potosí Toca el balón Y la gente lo vitorea Ingresó Y la gente lo recibió De una manera Por las circunstancias De las expulsiones Y del tiempo que le resta El encuentro Virchis Centro Pelota desviada Gol Gol Salcedo anota Salcedo anota Se empata el global Real San Luis Logra la hazaña El tercero de la tarde 4 a 4 en la final Y esta historia Todavía tiene para más Tanto va el cántaro Al agua Hasta que se rompe Real San Luis Insistió Llegó Buscó Tigrillo Se la jugó a defender Estamos 4 a 4 Y el partido Todavía no se termina Abuelo Cruz Sí, definitivamente San Luis Lo buscó Luchó Tuve esa convicción Independientemente De buscar el trato Con la pelota Buscó Como dices tú Tanto fue el cántaro La olla Y una peinada Llega El equipo de San Luis Y hace la La hombrada En este partido Alfredo González Me parece que Merecidísimo Esto que está haciendo El Real San Luis Han luchado Nunca se vencieron Nunca doblaron los brazos Nunca dijeron Que no se podía Y aquí está el resultado De ello Ahora habrá que ver algo Osvaldo Batocletti Práxico José Enrique García Toca inmediatamente Para Manuel Virchis Abren por el sector De la derecha Buscando un mejor perfil Otra vez Virchis Con el balón La colada Que Hace Meter pierna fuerte Moctezuma Hace rato Sale desprendido Un jugador En el choque Con Juan Manuel Azuara Sin embargo Gana San Luis Un servicio lateral Virchis Va a meter el centro Lo hace Intendan con Marcelo de Faria Prolongación Que busca El destino De Moctezuma ¡Gol! 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 Que da el título Moctezuma Cerratos La figura Del San Luis La mete San Luis Es campeón San Luis Es campeón De la primera Abuelo Cruz Decíamos Moctezuma Cerratos Es el consentido De la afición Y no lo defraudó Este jugador Fue la diferencia En este partido Bueno Y es consecuencia De todos los Errores De Tigríos Bueno Es difícil Hablar Después Pero yo creo Que cuando El equipo De Tigríos No sale a ganar Lógicamente Un San Luis Más convencido Logra Este título Merecido Y vamos Con Jorge Álvarez Que está muy cerca Del técnico Ganador Juan Antonio El hombre Que dijo Si se puede Y ahí está El resultado Voy contigo Jorge Así es Escuchamos Las palabras De Juan Antonio Luna El técnico Del equipo De San Luis Juan Antonio Son campeones Del torneo De verano Bueno Gracias a Dios Se nos dieron Las cosas Aprovechamos Las oportunidades Venimos de atrás Remontamos Un marcador Muy difícil Y pues nada más Yo quiero agradecérselo A todos A los jugadores El gran esfuerzo La entrega La dedicación Que pusieron Para este partido Ahora van Contra Veracruz En busca de ascender Vamos a disfrutar Este momento Y ya después Pensaremos el lunes En Veracruz Se dieron todas las cosas El día de hoy Juan Si se nos dieron Todas las cosas Yo creo que Este fue un partido Redondo Para San Luis Gracias Juan Antonio Es el técnico Del equipo De Real San Luis Mientras tanto Todos los jugadores Están celebrando Con la porra Con todos los elementos Que los han apoyado Vamos a acercarnos A otro de los elementos Del equipo De Real San Luis Aquí estamos Con Carlos Infante Carlos Se logró el objetivo Si yo creo que Fue importante Desde el principio Con nueve hombres Es muy Para sentirse orgulloso Para sentirse orgulloso De estos jóvenes Que terminaron Hoy dentro del terreno De juego De estos hay algunos Que los ves